Anda que te digo que compres servilletes para las cosas comunes, te pongo cosas comunes, compras servilletes y papel de cocina. Y no compras servilletes, papel de cocina nada más. Puedo discrepar un poco. Por favor, te concedo la palabra. Con la venia. Servilletes por un lado, ¿no? Y papel de cocina por el otro. La servilleta, ¿qué hace? Limpia. No, la servilleta limpia. Y el papel de cocina limpia y absorbe. ¿Qué hace la servilleta? Limpia. El papel de cocina limpia y absorbe. Dímelo otra vez. La servilleta limpia. El papel de cocina limpia y absorbe. ¿Tú quieres una sartén o un ser humano? Respóndeme a eso. Bueno. Los seres humanos, los seres humanos, los seres humanos nos limpiamos la boca con servilletas. A veces pienso que tú pareces más de homenaje, más de la sección de homenaje que de la sección de humanos. Ah, bueno, si es por eso. A veces lo pienso. Si has comprado papel de cocina porque piensas que soy una rasera y tengo que limpiarme con papel de cocina, bien. En tal caso, yo pensaba que me consideraba un ser humano. Ahí que me vas a hacer llorar. Resulta. Ahí que está. Resulta. Te he herido el orgullo ahora. A mí las lentejas no me salen buenas ya que no soy un buen cocinero. Déjame al menos que me limpie bien la boca. Que se me salga un trozo y me limpie. ¿Quieres que te cuente la historia de terror psicológico que viví el otro día en la cocina? Iba a acostarme y de pronto estaba ya mirando a ver si me he dejado alguna luz abierta, tal. ¿Pero te había acostado ayer de levantarte para lavarte las manos o algo? Un punto blanco en el suelo. Tú sabrás lo que haces antes de acostarte, que te dejas el punto blanco en el suelo. ¿Qué haces tú? ¿Dónde ha salido eso? Pues yo buscando, revisando la junta, mirando la campana tractora de eso. Bueno, pues nada, no había nada. Y de pronto me doy cuenta del bigote. ¿El bigote tenía leche porque había bebido leche hace poco? No, porque había bebido leche y no te había limpiado bien. Si no, me había limpiado con servilleta. Si me hubiera limpiado con el papel de cocina que absorbe, ya no tendríamos ese problema. Pero es que tú con la servilleta, que si te lo posaste, hay que restregar un poco. Si no tienes muñeca, también que tocas los instrumentos y no tienes muñeca para limpiarte el bigote. Y además ese bigote que te está devorando el labio. El bigote está proporcionado. Ahora mismo pues no me veo. Te está devorando el labio superior. No, está en su sitio. Está donde le llaman. El bigote está donde le llaman. Le han llamado para acá, pues se viene aquí. El bigote está donde le llaman. Tezaga no tiene labio superior. Míralo. Que a veces está hablando. Aquí está. Yo sé lo que has desayunado por los perdigonazos que me he echas. Es que a veces estoy así evitando. Claro, claro que sí. Chacho. Hoy has desayunado zumo de manzana. Hombre, pues claro. No, ¿sabes por qué sabes lo que yo he desayunado? Porque me levanto antes que tú. ¿Eh? ¿Y qué? Y con el sonido y el olor del desayuno. A ti no hay otra forma de sacarte de tu habitación. Cuando tú estás pan ya estás saliendo tú. El zumo ese. Se puede estar quemando la casa que hasta que no se queme el pan y tú huelas el pan tostado no te sales de la habitación. Eso es el zumo ese que te dices tú. Eso es agua chisle. Agua chisle. ¿Qué zumo? Si yo no tomo zumo. Yo tomo té. Tante en pie. Bueno, que no quiero dicustos. Que bastante dicustos me llevo hoy. Me llevo un mensajico. Atentamente. Oficina de Facebook. ¿Oye? De Facebook. Cuéntame. Parece una cosa seria. Sí. Le informamos de que usted tiene sus datos. No sé qué. Que le hemos metido mano a sus datos. Que le hemos sustraído información. Patatín patatán. Ah, bueno. De lo que ha pasado con la fuga de datos de Facebook. Me ha tocado la pedrea. No me toca la pedrea en el sorteo del niño. Y me toca la pedrea en el robo de Facebook. Me han robado poco. Eso sí. Ah, bueno. De los tres días que estuviste allí en Chicago. ¿Tenés sí? Fueron cuatro. Fueron cuatro. Que. Vaya, un tonto. Te pusiste en Facebook que vivías en Chicago, Tennessee. Cuatro días que estuve allí que estaba vivo o estaba muerto. Estabas vivo. Pues estaba viviendo. Estabas muerto. Si estás vivo, estás viviendo. Estabas viviendo en Chicago. Estabas viviendo en Chicago. Viviendo en Chicago. Te ha costado la broma de ponerlo en Facebook. Primero, el billete que tú allí no se te va a perder nada. Fuiste a ponértelo en Facebook. Escucha. Y luego que te roben los datos. Hay que ser tonto. No hay nada mejor para conocerse o no mismo que buscarse la otra punta. En Chicago tenés sí. A lo mejor la frase se puede escribir de otra manera, un poco más... Yo la veo bien. Pero... Pues es que sepas que, bueno, la historia la sabes. Bueno, lo dice que todavía está viviendo en Barcelona. Según Facebook. Pero a mí me gusta tenerlo porque... Sí. Sabes tú que en Barcelona están pasando cosas todo el rato. Sí. Cuando no es un moro con la furoneta, es un tío que se va a Vírgica o no sé qué. Entonces, pues, en Facebook te pone cómo estás, cómo lo estás viviendo tú. Informa a tus amigos de cómo lo estás viendo, tal. ¿Quieres poner el lácico amarillo? No, quiero el lácico amarillo. Sí, quiero el lácico amarillo. Pues yo tengo ya... Tú tienes la opción. Claro, tengo la opción. Y la gente que me pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿En el dentado de la furoneta? A mí me preguntan. Ahora, ellos te preguntaron. Eso es llamar la atención. Bueno, sabes tú que yo soy un poco excéntrico. No me gusta pasar desapercibido. Mira, no te voy a decir lo que eres. Lo que sí te puedo decir es que el marco Zuckerberg se ha metido en un embolado. Sí, pero has visto que ha sido porque la empresa esta metió mano a los datos. Metió la mano a los datos. Y entonces luego iba poniéndole anuncios a la gente para que votara Trump. Y por eso Trump ha ganado. Sí, sí, está claro. Si no hubieran robado a los datos, Trump no hubiera ganado. Pero cuando lo han robado, Trump ha ganado. Trump ha ganado por eso. El caso es que te lo iba... ¿Te lo ponías o no te ponías en vídeos ni nada? De vez en cuando... No, comunicación. A lo mejor quisiste decir... Un bisogné amarillo, así... Un bisogné amarillo de Amazon. Claro. ¿No que era un bisogné? Un sinfonía naranja. La R a lo mejor de Trump. Un poco de oro, así bañado. La F de Facebook. Cosa naranja, que es lo que te puede recordar Trump, ¿no? La boca se ha de marrano que tiene, así. De Trump. Cuando abre el Facebook. Personas rubias, ¿no? Trump. Y nada, pues por eso ha ganado Trump. El caso que ha ido, Marcos, el Congreso americano le han dicho... Marcos, quítate la sudadera, apunta una americana, apunta lo que sea. Chancla. Chacleta. Chancleta ninguna. El Congreso de los Estados Unidos de América no se entra... Sin traje y chaqueta no se entra. Digamos que es la discoteca de los dos juzgados, ¿no? No se puede entrar de cualquier manera. De la política, más bien, ¿no? Dijéramos. Dijéramos. El caso es que... Que la costa no tiene muchos trajes. Siempre lo ve... No. Ropa básica. Ropa básica del primal. No lo verás con ropa de temporada, si acaso de rebajas de la temporada anterior. Por eso es rico. Uno es rico porque sabe comprar. Claro. No, sabe cuándo comprar. Sabe cuándo comprar. Sabe cuándo comprar. Porque... Que no es lo mismo que comprar barato. Que sí que tiene Facebook, Instagram, pero eso es una judica, no es un extra. Es una judica todos los meses, un extra. Facebook, Instagram... Para cenar con sus amigos. Twitter creo que también es suyo. Pues nada. Él sabe cuándo comprar. Pues se saca a lo mejor... 200 euros a lo mejor. Pero él es autónomo. Él es autónomo a lo mejor. Puntos. De la mitad. Al final todo eso lo declaraban. No, 150, 100 euros. Trae cuatro cenas con tus amigos, los invitas. Eso es para eso. Te da. Que oye. Pero uno es rico porque sabe cuándo comprar. Y no porque tenga empresas como Facebook y cosas así. Eso es una judica. Con lo que os decimos. Una judica. Ojalá tuviera yo ese amigo que tuviera esa judica, ese extra, todos los meses. Que me invitaré a mi cenar al fin de mes. Pues sí. Pero oye, el Zaga ahí... Más blanco que normalmente. Ya está blanco el marco, eh. Está bajizo del dicusto también, te digo. El marco a los alcáceres no ha ido a ver, eh. Que luego ha llegado y ha dicho que lo he hecho mal. Sí. Sí. ¿Que tengo yo la culpa? No. Está. Pero ha llegado y lo ha dicho. Ha llegado y lo ha dicho. El tío... Ah, está bien. Te dice una cosa. Papel de cocina. Sí. Es que sigo dando la vuelta a lo mismo. Sí, sí, ¿no? Papel de cocina. Servilleta. Servilleta. ¿Dónde está el salón comedor ahí? Mira, como eres una persona tan... Servilleta. Mediocre. Que atrevida es la mediocridad. No te das cuenta que en esa indefinición está su versatilidad. La servilleta te la puedes llevar a la cocina. Te la puedes llevar para tronarte el moco. Que se te cae el moco todos los días. En el video te lo lleva aquí el moco todos los días. Se te acaba el papel del culo. Te lleva la servilleta. Madre mía. Papel higiénico. Te lleva la servilleta. Y ponte a limpiarte con la servilleta. Que eso no limpia. Si no limpia... No me limpia la cara, ¿cómo va a limpiar el culo? Limpia más el papel de cocina. Que absorbe la mierda ese que el papel... Es que lo pienso y me da anarca. Tampoco es una visión bonita, ¿no? Pero a ver, que no... Si es que a ver, tú estás metiendo ahora aquí la servilleta en el váter. La servilleta donde tiene que estar es en los restaurantes. Pero no en mi salón. Bueno, es que hay versatilidad. Es que como te vuelvo a decir, el fuerte de la servilleta es la versatilidad. Y el estatus de persona humana con sus virtudes y sus defectos. Que a veces se equivocan porque es humana. Pero que se limpia con una servilleta. Y no con papel de cocina que no somos sartenes, hostia. Muchachos, el rollo de cocina es una cosa. En cuanto tú sacas el... ¡Pum! Rompes. Eso ya se convirtió en servilleta. Eso ya no es papel de cocina. Sigue siendo papel de cocina. Bueno. Tú... Es que mira que tienes pocotino. Macho, es que... Si a lo mejor vas tú bien. Te voy a decir una cosa. Los tiempos están cambiando, ¿eh? No, sí. Si se ha atignado el día, empezó muy bien, pero... Me refiero a una... Ten un poco de perspectiva geopolítica, pero una aventurida, hijo. Está la gente dando explicaciones. ¿Qué ha pasado? El Zuckerberg hace una cosa mala. Reconoce. Dice que sí. Como la de Madrid, de Cifuentes. Sí, como la de Madrid, de Cifuentes. Ah, bueno, vamos a llamar. ¿Me habéis pillado? Pues me voy. Qué dimitió la mujer. Qué dignidad he tenido. Ella ha dicho que no se me quiere aquí. He hecho algo más. ¿Qué he hecho? Ah, ¿he hecho eso? Vale. Pues venga, me voy. Con la mirada me voy. Yo iba a ser... Dame una tarde. Dame una tarde que yo limpie, por lo menos que deje la mesa despejada. Y me voy. Que a lo mejor, por lo que sea, he pegado algún chicle aquí debajo. Y me da vergüenza luego el que me cae atrás. Chicle lo que no es chicle. Me lo haya visto. Chicle lo que no es chicle. Dame una tarde. Y me voy con una espátula y dejo. Con la mujer. Dijo, yo iba a ser el adalid de la ducha contra la corrupción. Ha llegado. Y lo ha sido. Y lo ha sido. Y lo ha sido. Lo ha hecho mal. Me voy, señores. Efectivamente. Que he intentado meterlo a doblar. Lo he intentado. Lo he intentado. Me habéis pillado. Que no ha podido ser, por lo que sea. Pues nada. Pues nada. Me voy. Ya está. ¿Dónde está la puerta? Porque la verdad es que yo siempre entro por el parking. Ahora para salir, la puerta de verdad es que no sé dónde está. Yo entro directamente en el parking. Y como ya me habéis quitado la plaza de parking. Yo sé dónde no me quieren. ¿Dónde se sale? Yo sé dónde no me quieren. Me voy. Ya está. Con su coleta bien puesta. Una dignidad. Un decoro. Decoro. Lo que no es de decoro ninguno. Es que invita a alguien a comer a tu casa. Y entre los dos platos de macarrones le casque el rollo de papel. El rollo de papel. Así que no os vayáis a ver. Es que tenéis que estar con el móvil los dos. Eso no es de decoro ninguno. Con un servilletero. No hay servilleteros feos tampoco. Pues no. Claro que no. Son unas cuadrículas con un palo ahí atravesado. Rústico. Rústico. Hay servilleteros de aluminio con dibujitos. Vamos a poner el palito que hay con el papel de cocina. Que no se ve. No veas a la otra persona. Tiene que estar ladeándolo. Bueno, la verdad es que me estás dando una visión de las cosas. Que a lo mejor, oye, mira. Los tiempos, como tú dices, están cambiando. Hay gente que admite sus errores. Oye, pues mira. A lo mejor es mi error no haber comprado servilletas. Y no solo digo eso. Sino que el error fue ir más allá. Y pensar que nuestras servilletas en esta casa iban a ser papel de cocina. Vale, yo admito mi error. Vale. Vale. En cuanto se acabe el papel de cocina que queda en la casa, compramos servilletas. Pero escúchame. Servilletas guapas. Porque mira, hay servilletas azules. Servilletas verdes. Servilletas rojas. Servilletas de cumpleaños. De navidad. Hay servilletas con encaje. Con una cenefa. Y sin cenefa también la tienes. Luego tienes una de Halloween. Tienes una de la bandera de Brasil. Que si luego tienes... Tenemos como el mantel ese de raíz roja y blanca. Podemos coger también de la bandera americana. Que queda muy bonita. Luego hay servilletas del escudo de Real Madrid. Que sé que te gustan a ti. Pues no sé. Alguna canción, tío. Servilletas de las que tú quieras. Servilletas. Mira, servilletas. Hay más servilletas que personas en el mundo. Me está gollando. Rollo de papel, tío. Rollo de papel. A veces me siento muy solo, santo. Rollo de papel, tío. Rollo de papel, tío.